La crisis migratoria en la región es impactante, es la más importante de los últimos años y por eso el gobierno de los Estados Unidos decidió brindar una nueva ayuda económica. Bueno, lo hizo el gobierno de Joe Biden, quien anunció esta millonaria asignación adicional para atender las necesidades de los refugiados inmigrantes en las Américas como parte de los compromisos alcanzados en la cumbre de la Alianza para la Prosperidad Económica. La administración del presidente Biden lo anunció en el día de hoy y dijo que la asignación será de 485 millones de dólares en asistencia humanitaria para responder a las necesidades de los refugiados, migrantes y otras poblaciones vulnerables en todo el hemisferio. Lo hemos contado aquí varias veces. Los migrantes están encabezados en números, por ejemplo, por venezolanos que huyen del régimen de Nicolás Maduro y los nicaragüenses que huyen del régimen de Daniel Ortega. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. Gracias.